que tal amigos buenas tardes tengan todos sean bienvenidos una vez más a fiebre deportiva número uno en deportes desde ahora y hasta las tres de la tarde con la más completa información deportiva nosotros de inmediato le presentamos a los titulares que serán noticia durante la presente edición de fiebre deportiva iniciamos con las integraciones de los indios que continúan integrándose los jugadores ya en el día de hoy se integró Jerry Flores y también Edgar Tejeda Jan Montero nuestro coach el Che García hace una gran conexión con los jugadores citando sus palabras tornados de San Francisco busca mañana su pase a la final en el final for mañana juegan los tornados Turquía se impone a República Dominicana en la Liga de Naciones séptima derrota de las reinas del Caribe los leones adquirieron a Joan Ramírez desde las águilas Sibaeñas en una transacción en el ámbito internacional Boston Celtics camino a su anillo número 18 de la NBA y Jason Domínguez listo pero los Yankees no tienen espacio y lo dejan en ligas menores al marciano esto y más en el número uno en deportes por supuesto es fiebre deportiva el saludo cordial nueva vez para todos ustedes y en este momento damos las buenas tardes el colega Junior Matriye que está con nosotros muchas gracias a mi compadre Tony García y a la fanaticada de este programa televidentes que están en sintonía con nosotros atención a los amigos de allá de Estados Unidos atención a los de aquí a los de San Francisco y por supuesto a lo que lo están viendo retransmitido por nuestro canal de YouTube Junior Matriye y por supuesto también a nuestra querida gente de la romana y del este romana tv romana tv telenor canal 10 todas sus plataformas y romana tv se transmite a las 7 de la noche por la romana señor director vamos a recibir a doña felicia por supuesto a nombre de van reservas el banco de todos de todos los dominicanos no importa si estás en el país o estás fuera del mismo estamos hablando de la principal institución financiera de la república dominicana y de latinoamérica doña felicia mi querida doña felicia del yo más cortesía con de yo más claro es el mío lo reconozco por la cuchara cucharita y doña que se mejora esa grita no se me deje coger duro y si le coge duro pide un par de días de licencia que ya nosotros no podemos estará parado usted usted sabe no no para parado no yo más reportería tengo tu y también está en san francisco de macorris hablamos de yo más súper centro generación tras generación tu mejor decisión dígame compadre no reiterar el saludo para el amigo oliver miguel ten que nos acompaña a tomar café papi juan lo hace aquí en el estudio edwin en las guáganas pero usted sabe quién se toma el cafecito viéndonos día tras día me manifestó eso nuestro amigo lilo de los indios de san francisco lilo lilo el capitán el capitán lilo así es que a la salud del capitán lilo este sorbo de café entonces el capitán del cuerpo de bomberos una tremenda persona de san francisco de macorris y todo el equipo de trabajo de lilo porque es un líder sí 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 claro y un líder dentro de la institución en los indios muy queridos en los gigantes muy queridos y a nivel privado si lo necesitan también porque es un hombre que cuenta sí porque le gusta trabajar y le gusta trabajar y así es el saludo cordial paralelo allá en el sector de pueblo nuevo especialmente a toda esa gente la vida y el lente café pero está muy bueno bomba el café diría orlando reyes ese es un personaje que está en las redes que yo tengo que buscar un vídeo ese señor todos los días en la noche para yo reírme a la vida de las caritas dice es el hombre del ciso a ese tipo está compadre pero para tu hombre serio mira de las caritas se delica ahora oye pero tiene algo que no comparto porque que encontró el gobierno yo lo veo 80 veces me río yo me río de alguna de sus oposidades que a veces entiendo que son de relajo pero pero usted sabe la biodiversidad de opinión hay que respetar ahí no le han dicho para el de ese hombre y le dijo de toda una vieja a la señora una señora dijo 300 bailas pero orlando reyes un abrazo por allá el periodista orlando reyes me iniciamos con la reina del caribe que no andan nada bien por la liga de naciones cayeron ante turquía y ganamos el primer sé compadre pero luego entonces vino el ataque de las turcas y entonces se ganó el primer sé terminó 13 por 1 y el partido correspondiente a la liga de naciones 2024 el encuentro se disputó en el hong kong colisión eso en china en macau china así donde las turcas requirieron de una hora y 38 minutos para obtener esta victoria frente a las criollas y entonces esto es en la tercera semana de la liga de naciones el equipo europeo se sitúa en el puesto número 3 de la tabla esa es turquía brasil tiene 10 y 0 superado por brasil que está invento y también tiene 8 y 1 polonia sí señor hay mi madre así están las cosas la república dominicana que tiene ahora dos victorias y siete derrotas vamos a entrar aquí vamos a pedirle a nuestro querido señor director que nos consiga más imágenes más de una para que sea un poquito más dinámico el material porque así no se parece bueno estática mente dos victorias siete derrotas vamos contra la madrugada de hoy jugábamos contra polonia ya se pasó por son las 455 de la mañana ya que ya jugamos y por las marcas de los dos equipos por favor no me pregunte que pienso lo que pienso que pasó en ese juego no me lo pregunte no porque polonia ocho y uno polonia tiene ocho y uno y ya usted puede esperar ahí pregúnteme mi compadre tony garcía mi favorita de la reina del caribe históricamente la favorita histórica para mí gina mambrú porque vino a san francisco de macorís porque se convirtió en una atleta que se hizo pasar como una jovencita cualquiera cuando no lo era a nivel deportivo era una reina del caribe y vino a san francisco usted recuerda claro a una actividad y aprovechó unos juegos a nivel nacional sí a representar a la capital pero vino aquí y se hospedó en el mismo lugar que todos yo la presenté humildemente ella y en ese momento brayeline martínez también cuando todavía no alcanzaba esa estelaridad vino junto con gina mambrú y también fue fersola o sea que ellas vinieron aquí y lo de gina humanamente hablando es impresionante su humildad por eso aún después de estar fuera de este equipo nacional de la república dominicana pero bueno coincidimos en donde ella realiza una lo hable la una lo hable trabajo lo hable porque ella está instruyendo sirviendo de motivación a los jóvenes y niños de las escuelas colegios y centros educativos de la república dominicana mi abrazo para gina mambrú pero en la actualidad debo tener otra porque está jugando el equipo dominicano pregúnteme quién es no pero yo sé la respuesta gaila gonzález mano zurda gaila gonzález porque es otra jovencita que se ve con esa humildad otra gente humilde gente me gusta y ella parece ser exactamente ese prototipo además de buena jugadora la mía es la china la nativa de puertoplata parezca un puertoplata de los colegas de nosotros franco y martínez y a luis tomás ellos en arbolan mucho sus ventilicios son muy importantes mire el joven jugador jan montero este muchacho que tiene esto de una sensación en europa ha elogiado el trabajo que ha venido haciendo néstor el che garcía dice que es un dirigente un técnico que incentiva a sus jugadores o sea que motiva a los jugadores y verdad y ese ha sido ha sido elogios para para el che ahí vemos a nuestro david díaz también dentro de las prácticas orgullo nuestro claro ahí sembrado claro que sí desde el año 2014 en la selección dominicana de baloncesto nuestro david díaz ya cumplió 10 años ningún otro ningún otro miembro de la selección ha estado 10 años consecutivos y menos como asistente porque todos se van los dirigentes ninguno aguantan tanto pero como asistente cada vez que viene un dirigente se va todo el mundo y david tiene 10 años y ya ganó su primer partido al frente del equipo tricolor de la república dominicana si me lo permite a nombre por supuesto de agua rosa que es el agua que apoya el deporte y este es el preciso momento importante momento para nosotros presentar este producto que es salud que es la mejor de la república dominicana y no porque lo diga yo sino porque lo dicen los organismos internacionales sobre agua rosa vámonos con las palabras señor director de jan montero el jugador de la selección dominicana de baloncesto mira la carita bueno la incorporación hasta ahora hay pocos jugadores pero no me he integrado bien que es lo importante hemos cogido los pequeños detalles que al final van a rezar a reducir en el en grecia y yo entiendo que eso no está ayudando a tanto la verdad como de su preparación de cara a este pre olímpico para ser siempre la misma no de tratar de incluirme en el equipo y mi conocimiento para ayudar a mi compañero y el salón mi rol lo que se me necesite hacer por eso lo hago es un entrenador que tiene mucha experiencia a nivel mundial bueno recibe el respeto de muchos jugadores que son importantes y el respeto al jugador y entiendo que por eso se hace tan buena con el centro del jugador estuviste desde el primer día de práctica hoy no te vimos practicando con la selección cómo está tu salud cómo puedes comentar acerca de eso no todo bien todo bien solamente descansa para prevenir cualquier tipo de incomodidad o lesión a futuro y al final mañana comenzamos de nuevo egipto y grecia dos selecciones grandes república dominicana se va a enfrentar a ellos cómo visualizas esos enfrentamientos enfrentamientos hay que afrontarlo como sabemos nosotros no estamos luchando compitiendo y al final es un pre olímpico nunca puede sobre estimar a un rival y ya allí va a salir lo que nosotros estamos trabajando aquí un mensaje para todo el pueblo dominicano que nos sigan apoyando que eso es lo importante que necesitamos ese apoyo de ellos siempre gracias bueno hoy estuvo ya en montero dando sus declaraciones con su participación en la selección ya las prácticas se une a lo que es el grupo de el nba chris duarte que se encuentra ya practicando hace días con el conjunto ha dicho que que lo que quiere es hacer historia con la selección que se sienten todos sus compañeros muy feliz de representar la patria cada uno no importa de dónde venga tienen un compromiso que es salir por la puerta grande ante este evento el pre olímpico vamos a pasar con la siguiente llamada buenas tardes quien nos hable y de dónde qué pasa edwin te notas como apagado si eso no te dio cuenta parece que yo estaba para el médico y estaba para el cardiólogo tengo un problema y está ahí oh pero qué pasó todo bien pero ya te checaron si me chequeó el cardiólogo el cardiólogo doctor romano porque ok como un dolor así hay un dolor en el pecho y el electro no salió muy bien te salto estamos agajados de todo va a salir bien con Dios te sabe no pero así como así no salió bien hay muchas partes del cuerpo que pueden vainas pero el corazón no y el electro salió un poco ahí pero estamos ahí voy el maestro para imáter infantil ya ya otra vez para allá para el maestro yo era romano yo estaba allá esta mañana no estamos agajados de Dios que todo va a ser bien romano bueno pero te puso a seguir algún tratamiento mientras tanto no bebas romo me indicó patilla ok pues tómatele al pie de la letra cero café cero café según la indicación y mantente lo más relajado posible edwin usted dio cuenta Tony que yo me diosito pagado claro yo te dije que no te has pagado si oye si te dejas controlar por cualquier situación de salud te jodiste te lo dice uno que viví bueno yo mil vainas pero no debemos permitir que ninguna situación de salud nos controle amén amén no podemos porque si nos va a joder nos vamos a ver como quiera entonces amén emocionalmente debemos estar por encima de la situación amén así que vamos arriba aléjate del romo te gusta el chupas yo no bebo romo aléjate del café estos días yo no tomo romo yo no tomo de pequeñita así de vez en cuando con la madre mía bueno pues aléjate un chinde de esa vaina y concéntrate en lo que te gusta que es el deporte metros después de la presentación de algunas cosas que viene un extranjero a dirigir no hemos tenido más noticias en San Francisco de Macorís no se ha sabido más nada de los metros que es el equipo tú pero escúchame Julio no ya se cambió yo no óyeme cuando los metros se enfrentan a los indios yo soy indio cuando los metros juegan con otro equipo yo soy de ellos pero cuando ellos juegan con los indios yo soy de los indios pues tú eres de los indios entonces yo soy metro cuando están con otro equipo ok él es de los indios y en segundo plano tiene a los metros no no pero cuando te enfrentan ellos dos yo soy de los indios por eso te digo por tanto es de nosotros claro debemos verte entregarte una gorra de los indios firmada por la mente de Jaya por eso hemos tumbado un general ahí porque este hombre y que va a pasar en la pelota con el tema de los gigantes y las águilas y bañas vamos a hacer lo mismo ah no ahí no ahí no ahí no pero yo lo comprometí a él para que venga el 22 que barbaridad Dios vivo para que venga el 22 a ver el juego aquí de metros yo soy fanático de la bestia de Jaya si 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 que venga yo lo comprometí ya edu en el 22 te esperamos aquí boleta VIP para ti Toni García te la consigue esa si y una gorra firmada por la bestia de Jaya y una foto una foto que él viene una suerte una bendición Luis Mal es un niño grande una persona muy querida y muy humilde que Dios lo bendiga mucho edu en que te mejores te mejores eh mire antes de entrar con el tema de los tornados que juegan mañana ayer estuvimos en el distrito 0706 con una comisión del ministerio de educación que vino a a socializar algo sobre los libros de texto y el licenciado Ramón Bravo que es de la dirección de medio del ministerio de educación en la capital cuando le dijeron que yo era cronista deportivo también él me dijo ah pero usted seguro conoce a Matrillé me dice digo yo pero claro eh trabajo trabajo con él o sea que el trabajo suyo trasciende por allá él dice yo le doy seguimiento siempre en los juegos de pelotas y en los juegos de los gigantes siempre lo escucho dice él pero él le mando a decir conmigo que es un admirador de su trabajo eh y que en verdad eh que se siente se siente muy bien cada vez que ve los partidos de de los gigantes agradecido de Dios de esas palabras un abrazo para usted y así también muchas personas que están fuera de la ciudad que sienten esa admiración ese respeto ese cariño lo mismo me pasó con una personalidad que hoy es un funcionario de alto nivel del partido y del gobierno dominicano y de esa salutación de ese saludo que fue en el 2020 en plena pandemia aquí en la serie final salieron muchas cosas positivas para mí pero más que todo conocer a ese funcionario él me dice yo soy cogidista pero yo a mí de su trabajo y realmente lo he valorado mucho y lo hemos mantenido como él porque usted me está diciendo eso y siempre personas de otras ciudades te expresan eso mucho más que las tuyas de aquí no y el presidente de la ADP a nivel nacional Eduardo lo hizo públicamente el profesor Eduardo Hidalgo y lo hizo público que aunque es nativo de aquí de la Malena pero tiene muchos años radicado en Santo Domingo me dijo que era Gilucho pero que no no él es él es macorizano macorizano de nacimiento pero liceita de pura cepa ah liceita era liceita saludo buenas tardes si buenas tardes saludo como estamos Tony Junior bien bien no va a decirle a Tony que si Tony no sabía que Junior es internacional nacional no Tony ay mi madre es el hombre que nos representa Tony no pero claro no te sorprenda no te sorprenda no te sorprenda si tú estás un día en China en Japón y te pregunto y hay una figura que es la persona que nos representa a nivel de deportes de aquí San Francisco de Macorís claro que sí y es un digno representante y me siento orgulloso muchas gracias a ti oye es que la gente yo no estoy acostumbrado para serle honesto a escuchar ese tipo de palabras tan hermosas tan bonitas porque uno trabaja pero no para recibir eso en caso mío muchos años haciéndolo obviamente se siente bien se siente muy agradable y nos compromete a continuar a seguir trabajando lo mejor que se pueda pero le digo que esas personalidades usted sabe quién es el funcionario que se expresó era escogidista pero mi trabajo le agradaba y toda la cosa y desde ese momento aquí nos ha faltado un comercial desde ese día porque él fue quien se expresó con nosotros y hemos mantenido a través de otra figura otro empresario una relación que por lo menos de conocernos y tratarnos cuando nos vemos don Samuel Pereira oh wow si si el 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 presidente el super administrador del banco de reserva del banco de reserva si saludo buenas tardes quien nos habla y de donde saludo saludo marcos peralta de este lado marco abrazo para ti marco profesor marco peralta colega hermano un placer a ser cuando tengo tiempo ahí que veo su programa gracias te escribí algo ahí para que le diga matríguez así con respecto a la cancha del coronel rafael tomás fernández dominguez donde está esa estamos esperando la intervención de la cancha del liceo de madeja matríguez ayúdame con esto conmigo marco ya tenemos la comunicación marco lo de la intervención de la cancha es algo que le concierne ya a la brigada pero está en san pedro la brigada pero de igual forma yo le dije ya a matríguez que vamos a hacer el levantamiento para visitar el centro en cualquiera de estos días como los centros siguen abiertos aunque los estudiantes no estén exacto nosotros estaremos por allá inspeccionando hermano exacto muchas gracias un abrazo Toni Toni pregúntemele a si a matríguez y al barrida en la nba bueno yo pensé que no y lo dije públicamente yo no creo que la nba en esta fecha 2024 estemos hablando de barrida porque sería un atrapo de final pero de todas maneras yo estoy mirando que eso no está muy lejos de danza aún así me mantengo firme de que no habrá barrida yo entiendo que debe ganar dalas un par de un juego dos gracias 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 darwin te estoy enviando una imagen ahora por favor esa imagen que te envié la última vamos a colocarla primero porque aprovechando la llamada del profesor marco peralta vamos a colocar esta imagen la brigada de pintura de inefi porque mucha gente cree que nosotros estamos relajando porque ya pasaron las elecciones miren esto fue ayer eso fue ayer miren que clase de transformación miren que vamos a quitar el teléfono dale por favor para que la gente pueda apreciar gracias toda la imagen toda la imagen inefi se trasladó ayer a san pedro de macorís hicimos este trabajo en un par de escuelas y en otra localidad que obviamente todo el mundo ya se va a enterar ahí está el trabajo hecho por la brigada de inefi de trabajo la reparación tú sabes que hay que cubrir algunas partes que están mal la pintura y miren el cambio sabe cómo se llama eso se llama voluntad voluntad por eso cuando a neudi ribera que es el gerente de los indios pero trabaja con nosotros en inefi en san pedro le ha pedido al director ejecutivo nacional oye ayúdame con esto porque aunque la brigada estaba en otra parte del país esto es urgente y como era urgente alberto rodríguez mella lo envió y se cumplió a cabalidad el propósito de transformar esa cancha y otras más eso fue ayer en san pedro no estamos relajando no nos estamos descuidando al contrario ahora que estamos apretando sin embargo por un tema de que están en exámenes los estudiantes el trabajo que nos corresponde hacer es ese porque ya las entregas y esas cosas necesitamos de la presencia de los estudiantes o los profesores y están en exámenes no podemos interrumpir ese proceso tan importante para el jovencito que es terminar sus exámenes correctamente y luego regresamos porque esto no es para siempre el tema de los exámenes ellos van a terminar y Nefi va a continuar y por supuesto ahí estaremos nosotros si Dios lo permite Junior hablamos del equipo de los tornados de San Francisco que están en cuarto de final mañana inicia el Final Four en la capital dominicana en el club Mauricio Baez donde se enfrenta al equipo de areperos de San Carlos duro arepero también si que hablando de San Carlos también hablando de San Carlos otra figura de renombre nacional que le mandó saludos con nosotros allá en San Carlos antes de ayer en el juego si el coronel Diego Pesqueira ese es mi hijo el vocero de la policía nacional no y el jefe San Carlos si señor el jefe San Carlos hay juego mañana atención pesquera abrazo yo hablo con él a veces en el grupo sobre todo de la liga nacional de desarrollo juego mañana mañana hay juego papi Juan usted sabe quién andaba con él y y y no 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 uniformado y todo Indelfon Sureña uniformado dijo pesquera me hizo un informal de policía y todo no es fácil también mi hermano claro le mandó saludos también ese es mi gran amigo con quien trabajé un tiempito corto allá en telemicro brevemente pero tal vez que yo soy muy de San Francisco yo me desesperé y me fui si porque yo soy muy de aquí miren mañana juegan los tornados juegan los tornados donde juegan compadre donde juegan en el club Mauricio Valles de Villajuana mañana se enfrentan a los arreperros de San Carlos que buen trabajo de multimedia ha realizado los tornados de San Francisco ahí está el sexto hombre del año Luis Vázquez debe ganar no hay forma de que pierda este muchacho aprovechando esa palabra de mi compadre a nombre del supermercado Almanzar en las Guaranas supermercado completo supermercado del pueblo estamos hablando que estamos en la calle principal de las Guaranas para que usted llegue tranquilo y lleve todo lo que necesita la primera la canasta familiar artículo de primera necesidad señor director vámonos con los estos hombres más valiosos tenemos candidatos tenemos candidatos señor director yo voy a ponderar a Luis Vázquez no solamente porque juega con tornados yo voy a hablar de manera y los dos canastos para ganar de manera puntual eso es quiero ponderarlo para sustentar eso hay que anotar los dos canastos para ganar dos juegos y también el juego de alta anotación que tuvo en Higüey de 31 puntos o sea que fue claro ahí está lo de lo de el manager del año dirigente del año que estamos con Giancarlo Liberato obviamente con menos ha hecho más 5 y 1 ha ganado 5 juegos consecutivos señor director vámonos con ahí está espérate espérate dale para atrás un ching para que presente a los candidatos más valiosos míralo ahí ahí está Miguelito Francisco Barrera ah pero una manera de compadre que lo pondera también está ahí sí ha resultado candidato al más valioso Albert Vargas de tornados de San Francisco de Macorís y del club Máximo Gómez lo que lo que yo quiero significar con esto Junior de Luis Vásquez es que tres partidos él fue clave en tres de los seis o sea estamos hablando del 50% de los juegos entre las cinco victorias exactamente en tres de las cinco victorias es mi madre él fue clave y por eso debe ser el sexto hombre del año es verdad buen punto vámonos con la guagua mire que bonita la rotulamos nos vamos mañana tú quieres apoyar a los tornados tú quieres nos vamos mañana mañana el equipo de tornados por primera vez en la historia lleva a los fanáticos a la ruta mañana nos llevamos a los fanáticos en un autobús moderno para que vayan cómodos ahí seguros ida y vuelta transporte gratis pagado por los tornados de San Francisco de Macorís que mañana juega la semifinal estamos tranquilos estamos orgullosos yo voy el domingo a la final yo con ustedes yo voy el domingo tiene compromiso mañana sí pero el domingo el domingo saco el día especialmente para ir a la gran final sí sí pómenla de nuevo para que la gente vea cómo va la guagua rotulada mañana así va rotulada mañana con el apoyo con el apoyo de los gigantes del ayuntamiento asociación duarte y la mejor agua ve lo que le dijo la mejor agua del país también apoyando agua rosa al equipo nacional de San Francisco perdón al equipo de San Francisco en la liga nacional de valor así sí nos vamos mañana a la que hora se va la guagua ay no la pusieron ay la hora de salida bueno el juego a las 6 de la tarde debe ser 2.30 a las 2.30 a las 2.30 a las 3 de la tarde sábado me dicen que se llenó ya pero claro y el deseo mío debo decirlo públicamente el deseo mío era poder tener dos autobuses tres pero realmente este es un primer año muy complicado en la parte económica no nos vamos a quejar estamos felices de lo que hemos hecho pero entendemos que hasta que esa guagua es lo que podemos hacer en este primer año no salimos a pedir no le pedimos a nadie que mire nosotros no estamos en eso porque la gente sabe que la guagua que van a jugar mañana no sabe la gente claro no hay que decirle no hay que salir a pedir porque ese es el relajo que hay aquí que la gente sabe la cosa y hay que salir a pedirle y yo soy delicado con esas vainas vamos a la pausa señor director ya se ha gastado mucho pagar esa guagua ya no va a ser la diferencia para mí vamos a la pausa gracias por continuar con nosotros les recuerdo el supermercado al manzar tan nuestro como las guaranas supermercado al manzar donde aparece todo para la canasta familiar tenemos también todos los departamentos con lo que cuenta un supermercado completo desde el corazón de las guaranas para la región supermercado al manzar tan nuestro como las guaranas el saludo para los muchachos ya para carlos para manuel para alberto para fernando para don banchi para jocelyn también allá en el supermercado al manzar bueno señores hablar de los indios de san francisco de macorris continúan las prácticas desarrollándose en el día de ayer y en el día de hoy hoy se integraron dos jugadores importantes a la causa de los indios como son el baby edgar tejeda y el jugador jerry flores recientemente adquirido en una transacción desde los reales de la vega en la que los indios enviaron a jason montero el hindú a cambio de jerry flores así es que dos importantes inyecciones al igual que también el el refuerzo este espigado que se integró en el día de ayer justin peyton peyton matrille ayer envió la nota de prensa destacando todas las fortalezas que adornan a este jugador que va a reforzar el equipo de los indios jugó nba con cuatro equipos minnesota el thunder filadelfia y también con houston nunca tuvo mucho tiempo con ninguno de los equipos pero cuatro años en cuatro franquicias diferentes yo pienso que con su estatura es atractivo un jugador tan alto en la república dominicana a ver qué pasa bueno hoy llega el otro refuerzo llega otro refuerzo esta noche será anunciado mañana antes de la práctica de mañana obviamente y ahí estaremos completo con cuatro refuerzos porque el equipo utilizará tres jugadores permitidos y uno que entrará en sustitución de un nativo cuál el gerente me va a pasar ese dato en un ratito señor garcía vamos a ver a quién es que reemplaza pero ya esa información la va a dar el gerente y ya lo estaremos informando entonces mediante un despacho de prensa sí sí lo abremos como todo yo no sé nada lo voy a saber ahorita usted sabe que yo no sé nada yo nunca sé siempre estoy tranquilo pero será cuando llega porque la rutina es que después que él llega llegó lo soltamos sí porque hay que estar seguro sí y también no le vamos a mentir a la fanaticada ese no es el objetivo del equipo ni es la la filosofía que tengo de trabajo no viene el primero no es el primero que se anunció Miles Mack Miles Mack está lesionado o por lo menos eso ha dicho y el equipo no durmió y ya tiene otro y ya tiene otro que llegue esta noche tenemos que estar red y compadre porque jugamos el 19 en la romana el 19 viene siendo miércoles jueves miércoles miércoles jugamos el miércoles la romana que lo estamos pensando claramente para encender la guagua y arrancar para la romana por la circunvalación miren la carita dice el tipo el primer día el primer día y apoyar al equipo por allá a darle la primera sopa a Fainetti a los cañeros a Diego Guzmán allá no Diego 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 de la compañía si pero de los cañeros la sopa de manera sana a modo de chanza no porque también se nos puede pegar nosotros la sopa también si se nos puede pegar nosotros el tema es que comienza la liga nacional de baloncesto que a propósito ayer vimos de manera así tenemos aplicación tiene una app la liga presentó una aplicación para teléfonos móviles y dispositivos inteligentes con tal de que el fanático esté informado y que siga las estadísticas de los jugadores y de los equipos también eso es una gran iniciativa por parte de la liga tratando de fortalecer algunas debilidades que tenía porque la liga siempre tuvo deficiencia en lo que era su página web que a veces no actualizaba a tiempo pero eso se ha ido corrigiendo poco a poco y esta iniciativa de tener una aplicación móvil eso demuestra el compromiso que hay para que la información llegue a tiempo bueno 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 señor director indios jugará por primera vez el 19 contra los cañeros pero el sábado 22 es así sí estaremos en san francisco desde ya desde hoy le estamos invitando a las autoridades para que nos acompañen el 22 a la inauguración en san francisco de macorís y les tengo un detalle antes de la última pausa que todavía no nos toca vamos con el próximo tema sí 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 tendremos atención fanáticos señores que vaya yo me pongo a ver hablando rey ahora estoy tan relajando con el tipo como él habla pausado yo creo que está relajando él relaja con eso estaremos realizando después de los partidos en san francisco estaremos realizando automáticamente termina el juego 15 minutos después la tertulia la tertulia para que hablemos del juego ahí en ese programa tendremos teléfono ya tendremos la línea telefónica sonando y posiblemente soltando candela porque el fanático de que podemos ganar pero pero si alguien nos hizo lo suyo bien no no le va a tocar lo suyo le va a tocar lo suyo yo me quedo calladito ahí tú sabes y el choco se encarga de porque a él le gusta esa vaina echarle vaina al fuego y vaina pero nosotros vamos a tratar de controlarlo porque la intención es informar que va a pasar que viene que pasó analizar que es el tema nuestro así que y será media hora lo estoy diciendo de media hora porque yo no me voy a quedar de una hora entera media hora está bueno pase una tertulia usted dice que media hora media hora y que vamos a salir del pabellón para allá y otro entraba el pabellón temprano y otro la mañana y usted también está media hora 35 minutos como máximo y arrancamos y no fuimos es que si usted lo segmenta el programa bien tiene que dar media hora si todo el mundo habla no como abre el choco que interrumpe y vaina sino que nos deja hablar pero si usted lo va a tener ahí no perdese compadre porque que eh más grande ya eh eh usted lo vi anoche eh más grande de uno ahora salió despavorido cuando recibió esa llamada salió despavorido ay hombre tan guapo que hay privas yo tenía mucho que no veía un hombre saliendo huyéndose yo también yo también saludo buenas tardes saludo buenas tardes hermano como están muy bien muy bien quien nos habla y desde donde alberto hermano de la guarda a nuestro hermano alberto hey hermano bueno y a tony le acabo de enviar un abrazo hace ratito a todos si yo le mando saludos siempre cada vez que pasamos el comercial si estamos en sintonía aquí y escuchando la información para ver si el 22 estamos allá los sábados 22 apoyando a los indios el 22 si te esperamos por aquí hermano alberto ya tu no estas presidiendo la asociación de la guarda si estamos todavía como presidente ajá muy bien excelente no y es importante que los empresarios como tú se estén involucrados con el deporte porque de la única manera que vamos a seguir avanzando es con una combinación que el apoyo no le falte exacto porque muchas veces nos falta apoyo económico siempre colaborando con los que hay deporte ahí bueno gracias gracias mi hermano alberto dámelo un abrazo a manuel y a todos los demás yo vi a jocelyn la última vez que fui y manuel no lo pude ver pero me faltó carlos y alberto aunque alberto tiene una niña ya que es lo mismo si uno ve sus hijos es lo mismo señor director los leones del escogido siguen agresivos en el mercado haciendo cambios buscando alternativas y ayer adquirieron al derecho Johan Ramírez desde las águilas sivaeñas en ese cambio pues se fue Francisco Pérez relevista también de grandes ligas pero surdo compadre dígame ese cambio bueno un cambio entre lanzadores relevista yo creo que cada equipo entiende que era la pieza que necesitaba pero el equipo de leones sigue siendo agresivo en negociaciones ha hecho importantes adicciones es un equipo que hay mamá que está armándose para competir en esta temporada Jamaica Navarro Ramón Laureano Soylo Almonte William Lugo Domingo Acevedo Daini Santana que por cierto los Yankees lo designaron para asignación lo sacaron Jim Segura esas son la gente que han cambiado a los leones en esta temporada de cambio y ahora a Johan Ramírez por cierto en Manuel Ramírez lanzador de los leones fue bajado otra vez a AAA tremendo relevista aquí en Lidón y en grandes ligas tiene en 9 entradas efectividad de 0.96 un trabajazo pero por alguna razón los Martin de Miami que no buscan nada en la temporada están bajando al muchacho lo sube más de 7 veces lo han subido y lo han bajado no entiendo porque está teniendo un equipo que no tiene ningún tipo de objetivos claros y precisos este año no tienen aspiraciones de nada desde antes de comenzar el torneo lo dijimos a todo el mundo ahí no hay vida después de las sorpresas que dieron el año pasado sí se metieron en playoffs compadre el super jugador de los Yankees también está en AAA Jason Dominguez Jason Dominguez si lo han dejado ahí él dice estar listo y según lo que lo que se ve en las estadísticas de este muchacho pero los Yankees todavía no tienen espacio para colocarlo arriba pero yo creo que es un jugador que hay que tratar de de insertarlo hay que tratar de colocarlo de colocarlo en el equipo en el equipo grande lo que pasa es que los equipos por tradición a jugadores como este que son super prospectos no les gusta subirlo para que no jueguen les gusta mantenerlo activo mantenerlo en AAA para que siga jugando todos los días se mantenga ready porque cuando él suba el muchacho debe ser titular todos los días miren en el duelo de Luis Severino y Romery Muñoz ese es uno pero hay otro Bello de Boston y Luis Gil de los Yankees wow pero tremendo año que han tenido los dos más principalmente Gil y Brian Bello llenando una vacante yo creo que los dos están llenando una vacante de ciertas expectativas que ambos equipos tenían por ejemplo el caso de los Yankees con Gary Cole que todavía no está listo para entrar pero el caso de Boston que firmó a Lucas Yolito entonces Brian Bello tomando ese papel porque Yolito se lesiona justo antes de iniciar la temporada entonces tremenda actuación de Brian Bello y entonces la que ha tenido Gil ni hablar en las últimas 7 salidas 7 y 0 0.66 de efectividad estamos hablando de una labor increíble increíble por parte de este muchacho que se ha mantenido saludable hasta el momento con el equipo de los Yankees de Nueva York compadre si usted quiere que hablemos unos minutos por el respeto que le tenemos a la fanaticada del baloncesto de la NBA vamos a hacer nuestro último corte cuando regresemos hablamos un poquito de eso de la posibilidad de la barrida que si le soy sincero honesto yo creo que sí a mí me da trepito que la varan o no pero yo quiero que gane el dominicano yo quiero que gane el dominicano al Holford señor director a la pausa señores en la parte final los indios juegan a las 5 hoy 5 de la tarde contra la vega nosotros teníamos pensado transmitirlo por nuestra plataforma de youtube Junior Matrix sin embargo como tenemos programa a la misma hora hemos decidido y había que trasladar los equipos hemos decidido mirar 30 minutos de juego grabar un poquito llevárnoslo a la plataforma y esperamos eso de 6 de la tarde 5.45 6 de la tarde salimos al aire ¿para qué? para que podamos compartir un poquito de las impresiones del juego y de lo que vimos de los refuerzos de todo el mundo y que ustedes también lo vean vamos a hacer unos videitos ahí llegó Edgar Tejeda llegó Jerry Flores hace rato que hay 3 esfuerzos Neemía Morillo fue el primero que llegó de los que juegan ya ¿quién mata ahí? Luis Mar no pero Luis Mar es la super estrella o sea que estamos casi completos si Dios lo permite volveremos aquí mañana Boston gana 4 consecutivos o Dalla va a ganar uno por lo menos uno no yo creo que el equipo de los saltos ya tiene tiene eso amarrado seguro yo me voy a quedar compadre con el tema de que Dalla te ve ganar por Dios un jueguito un jueguito un jueguito la NBA no sé compadre no pongas a decir eso que dicen que está loco ahorita porque aquí se ponen bravos por todos como dice Orlando Rey ya le digo quítamelo de ahí como dice Orlando Rey pero en la iglesia a propósito felicidades a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos celebrando su 59 aniversario que bonito que bonito es cumplir años así haciendo el trabajo entonces nosotros ahí conversé con un amigo que me dice que tú prefieres un juego de baloncesto o uno de béisbol y yo le respondí depende si es un juego de la mejor liga del mundo de cada uno yo veo la pelota si es un juego de las mejores ligas yo veo la pelota en el país también yo cojo pelotas pero eso es muy aburrido esto es en báquetbol ¿cuánto coges? y yo le respondí los tornados yo veo un juego de los tornados más nada yo me siento a ver un juego de los tornados completito pero es difícil ver otro volvió al báquetbol por los tornados por tornados estoy en tornados ahora el programa fue presentado por Asociación Duarte adaptados a tus necesidades de la vida de los tornados sobre la vida saludo a los tornados por los tornados y la rapidez